Ay, ni que fuera saco. ¡Se le rompió! Se le rompió, le dije. Dele otra vez, Abelito. Hay unas bichas que... Una bicha allá en la escuela, se abre de un solo, se tira el suelo así abierta. Como que de un solo cayó. Así, ve así, así. Abelito. Se va a quebrar un pie, así le hace la bicha, ya va a caer en la piedra. Ahora haga lo más para acá, ve. Ajá, porque se iba a doblar en esa piedra. ¿Cómo? ¿Por qué? Espérame, espérame, Abelito, espérate. Esto puede tener flexibilidad a ustedes. Pero no puede. ¿Cómo, Abelito? ¿Cómo hay que tener una flexibilidad? Ay. No, es práctica, es práctica. Si uno no lo practica, no va a lograr esto. ¿Y cuál? ¿Y cuál? No, hasta los gordos pueden. Vieron, yo vi un tiktok, un tiktok que es una mujer súper gorda y se abrió así. Ajá. Y eso es ser bien. Ya lo tengo yo. Bien abierto. Pero bajate más para acá, Abelito. O ahí está bien. Mira, espérate, se te va a doblar yo como a Abelito. ¿Alguna que no sepamos, Abelito? No, no lo puede. Mira. ¿Cómo cae el demonio? Yo eso antes me acuerdo que podía. Pero ya me hice pieza de mi cuerpo. Mira. El extorsismo vino a Abelito, a El Salvador. Voy a traer que se pueda, Abelito. Ahí está el mundo. Dale. Ay, Aldo. Ay, Aldo. Ay, Aldo. Ay, Aldo. Casi lo lograba. Dale otra vez. Dale, la norma. Puedo. Casi lo digas, mira. Abre. Keep it up a la pa. Sí, el tío también. ¿Ya se salió? ¿Quieres? ¿Cómo muera? Sí, para atrás. Ah. Pero cuando calgamos así se ve los brazos, no los agolentes. Además, ponemos fuerte los brazos. Es que, es que vamos poco a poco. Cuando calgamos así se ve bien los brazos. Vaya, vaya, así. Vaya, vaya. Ay, parate. Ay, parate, le dicen. Ay, puedo. Imagina que ha borrado práctico. Voy a aprender de abrirte. Quería, quería subir la pata como Abelito. Al para detrás de los brazos. No, hombre. ¿Va practicando la vas a lograr? Ay, mira. ¿O será porque está en bajada lo hace bien? Porque si tuviera recta. Sí, hermano. Aquí, de que la bajada le ayuda bastante a Abelito. Ajá, porque así. Ay, no, 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 no. Es que aquí la bajada a veces le ayuda bastante a Abelito. ¿Qué va a dar en la pata como se hace? No. Es que tiene que ser en una posición recta. Aquí la bajada le ayuda bastante a Abelito. Sí, pero ahí te vas a dar en la piedra. No, Agüey. Agüey. Es que Abelito es más como delgado. Se le ve más. No, no, no. No, la onda se le ve más así. No, hágase otra vez. ¿Cómo la manda más para atrás o para aquí? ¿Ah? Tal vez la tierra se le ve. No, Lady, no. Mira, Abelito. Así quiero yo. Dale, pa. Y yo. ¿Reventó la piedra, o? La piedra está... Yo le dije que iba a reventar. ¿Quieres así, pa? Dale, pa. No, me fui mal. Ya le echaste el recado. La verdura, no más. Norma, allá, allá, allá. Ya está, no, no puedo. Ya la copia. Ay, no, no puedo. Así no puedo. Ya no puedo. Ay, solo porque hay la cholla. Si no puedes hacer así, ponete las manos aquí, en esta parte de ustedes, para que te apoyes en casa. Así que yo aquí no los congo. Pero es que no puedo, porque cuando más... Pero ya te doblás, solo falta sostenerte con los brazos. Sí. Ay, al próximo, vida. Pero todavía no les han dejado quemado. Pero... Para otra vez. No creo. Dale, Susana, vos. Quiero verte. Dale así. Casi, Susana. Que pitapa. No. Pero así no lo aventé. Ya no lo va a intentar, Susy. Quiero ver cómo va el pollo. Sí, sí, no puedo. Aunque quiero. Mira, ¿por qué no hacemos ejercicio? Mejor. Enseñanos ejercicio favorito. No, no, no. Solo aquí no me da eso. No, no te dan hasta aquí. Ay, tira. Es que duele. Es el serín. Es tira, mierda. La norma que harían de agarrar. Ay, Dios mío. Ni que fueras de hule, yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, sí puedo. ¿Viste? ¿Cómo? No, pero tiene que... Pararla bien. Ven, trostada, sí. Ajá. Solo medio porque me duele. Me va a quedar tiesa la pata. Hágalo, Irma. Hágalo. ¿Viste? ¿Ves? Yo medio lo toco. Milena. Pero aquí. ¿Ves? Ya puedo más, le digo, eh. Es que Abelita sí la pone, eh. Abelito, así se cruza. Mira. Abelita. Pero yo topo el suelo, eh. Yo también. Y ve, hay que ir así. Mira, hasta arena es al revés. Si no, si no dobla la rodilla no puede. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Enseñe el revés con esto, aquí por acá. Y es bien galán la pata. Abelito, ¿por qué te hule, la verdad? La sucia va pa'l suelo. Así, ve, Susana, acá a los lados. Dale, vamos acá, para abajo, vamos para abajo. Es que la sucia toda tiene de pieza, porque es la caballita. Y la verdad es que por ahí hay muchos problemas de salud. Es que aquí está recto, allá yo acá se atiendo. Sí. Mira, ya casi te abrí. Dice que está recto. Ya hay de boca, ya se imagina. Dale, va pa' bajo, mami. Si, este es el vato. Carrelo, pará. ¿Qué hay de boca? Ya, ya se me va a ir. Ya, ya se agacha. Ah, ahí se agacha. Oye, vamos a poner bien fácil a usted. A veces no hace la obra. Quiero que me lo hago así, pues. Ah, ya se es fácil. No, así puedo. Es fácil. No, es fácil de... ¿Ves? Toco la... Para un lado. ¿Ves? Que puedo. No, no, no. Y se mete así, vean, yo veo, vean. Vaya, vayan, estoy topando. El niño de la Carmen puede descansarse, la niña. bien bonita tráigame el recaudo está quebrado está elástico solo un pie tiene Abelito solo así puedo se le llenó de hormigas para que vean para que puedo ay a ver si no se le metieron no nos han metido todavía la bolsa y en el guaste viene eso este pollo es mole tiene una armenita tiene las botales no huelen broma como van a huele bicha yo le pregunto que si no huelen ahí el pollo aquí en los que están viendo el video mira no quieren el culito yo ese mío ay le quedó todo ahí ya no le vamos a echar agua porque no trae más agua limpia así va las pesadas comió tierra creen que es normal es que este no olvido echar otro pollo también vení vení ve ve no no ve pero hay no Dios guarde, no camino en tres semanas y mañana tengo una salida. Tal vez cuando vaya para la casa voy caminando así todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí terminamos el video. Dale, pues. Los coach. Nos regresamos en el próximo video Gracias por ver el video